Amigos, nos encontramos con Juan Igor González, la superestrella del béisbol puertorriqueño y del béisbol latino. Tus recuerdos hoy que se está recordando, valga la repetición, a aquel equipo del 95. Bueno, yo leí la gloria y la honra a Dios. Yo me siento más que contento, orgulloso, porque hoy se está viviendo un momento emotivo de un equipo de ensueño. Hace 25 años, aquí en este mismo estadio, logramos ganar la Serie del Caribe de una manera invista. Y, pues, encontrarme con mis compañeros nuevamente y, pues, para el deleite de esa gran fanaticada y de muchos que vinieron a ver la calle así, nos vinieron a jugar. Bueno, en aquel momento, estadio lleno, invicto, todo lo demás, el béisbol y el seguimiento en Puerto Rico ha sufrido cambios de aquel momento hasta acá. ¿Qué tú puedes decir del béisbol boricua en este instante? Bueno, ha habido una gran diferencia de los fanáticos, en cuanto a la asistencia de los fanáticos, en cuanto a que nosotros nos impusieron un sorteo de un draft, en Major League Baseball, y eso nos ha afectado. Y también no le están dando el permiso a los muchachos que están en grandes ligas a jugar los contratos grandísimos. Y la regla fatiga, tampoco están dejando a los muchachos a veces participar. Y eso nos ha hecho daño porque estos muchachos que están escalando, que van subiendo a paso agigantado, si los dejarán jugar, participar, el torneo se hace más competitivo y eso es lo que quiere ver el fanáticos. ¿Contratos grandes? En aquel momento, tú, un jugador de la élite, del béisbol de grandes ligas, ganaste un buen dinero, sin embargo se habla mucho de un contrato que ustedes tomaron la decisión, digo ustedes, porque siempre se involucra familia y agente, tomaron la decisión de no aceptar en Detroit. ¿Tú te arrepientes de aquel momento de decir que no a esa oferta de Detroit? Lo único que yo me tengo que arrepentir es de las cosas ante Dios, de las cosas que yo haya hecho que no han sido correctas delante del Señor, de lo demás no me tengo que arrepentir. Yo tuve una carrera, una carrera exitosa, una carrera bonita, ¿no? Para nada, para nada. Digo, siempre contento y siempre... Esto es mi pasión, el juego de hoy. Bueno, muchísimas gracias y disfruta del partido. Gracias a ustedes, dos misión. Juan y Gorgon.